¿Cómo ha hecho? Me digo, ¿y si a tu laoche? ¿Qué es el ángel? ¿Y qué es el sofón? ¿Ale, me dios, estás aquí? ¿Y lo platico al baracalón? ¡Ale, me dios! ¡Ale, me dios! ¡Ale, me dios! ¡Ale, me dios! ¡Gracias! 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 ¡Hé Mist lazy! ¡Lo intro! ¡Was! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Feliz toro! ¡Pap! ¡Gracias! 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 Ahora, Fumanchu, me digo hoy día a tu trochu, esas milicillas, Zen. Zen, a Gea Anatolikí Sofía, tu milifique estiquina, ti la gire gotan en chan, me taile de Zen. Zen, casi celestipan y sinis visis, que tu anjo pino luz. Ipan a Gea y Sofía, ti la gire gotan en chan, a nuestro antropo, y les amen a trojos. Otan dirisi, brisketo un pantú, que ti la va a pasar por ahí. Otan amamos, polisi, ti la va a pasar por ahí. Y a tu, en las escalos, y a tu, en las escalos, y a tu, en las escalos, y a tu, en las escalos. ¡Hum, you! ¡Hum! 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 ¡Braw bobo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola al azul! ¡Sinegia! ¡Pertijos! ¡Losos! ¡Lenas alostas con los de! ¡Y peca voten! ¡Hagilisito otro cost! ¡Hagilisito otro cost! ¡Hagilisito otro cost! ¡Aplausos! 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 ¡Pertijos otro cost! ¡Con el cielo! ¡Hagilisito otro cost! ¡Anóas! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alguna! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Esí, αυτό το αστείο με την Κορίνα και τις Κορίνες το κατάλαβες! Πολύ. Ήταν λοιπόν και μοιάρη με το νομίζω. Πολύ. Εμένα να σου πω, καρδιά, το πρώτο τέλος με το κρασάκι έτσι κάπως με ικανοποίησε. Το δεύτερο αν ανήγει για τη σκηνοβασία και η κηνοβασία θα τα αφήσει. Αυτά είναι αστείο. Αυτά είναι αστείο. Να σου μπορεί να μην πάω να κατεβάσω κι αυτό το... Να, διότι δεν έχω τεχνική κάλυψη. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη το καπέλο. Συγγνώμη να περάσω το καπέλο, συγγνώμη. Ξέρεις τι πεθύμησα τώρα έτσι με όλα αυτά, ότι... Ένα... Βαλαιτάκι... 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué buena es mi talenta aquí! ¡Ala yán papre! ¡Eso es así! ¡Ala y a la suerte! ¡Ala suerte! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡No! ¡Ohh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! Gracias. 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 ¡O lo que haya sido! ¡Ole! ¡Me ánalece paleroso! ¡No, no, no! ¡Ole! ¡Azú y con el peor de, a la... ¡E! 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 Gracias. Gracias. Estamos, amigos, 15 años, hacemos música, dibujo y demás y otras cosas como Caliola. Es muy humor. Y... 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 Y en un saldo en fator en azul... y... ...y... Y... .... ...y... ...y... ¿Vale a la acolmpliante del Ionísio? ¡Vale, está la hora de hacer un trambuco! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!